Empiezo. ¡Buenos días a todo el mundo! No sé qué está pasando. Aquí estamos de nuevo en Mapachando con la inestimable compañía de Lauriel. Yo. Creo que no nos presentamos en el anterior vídeo. Nunca nos presentamos. O la gente sabe quién somos o no sabe quién somos. Sí, las dos opciones. Una de ellas es una que existe. Y bueno, vamos a hacer una partidilla al Islanders que es un juego que probé hace tiempo y que a ella le hizo mucha gracia como lo jugué y nos dio pena no haberlo grabado. Así que ahora, pasados dos o tres años... Y una pandemia. Vamos a volver a intentar. A ver si, con un poco de suerte, no me acuerdo de nada y lo vuelvo a hacer todo igual de gracioso. Sí, y si no... Esto es una idea de limpiar un poquito el paladar después de haber estado haciendo el fascismo durante nueve capítulos, pues ahora hacer un poco de limpieza y pasar al siguiente juego que, idealmente, idealmente tendrá menos fascismo. Sí. Menos. Debería. Una cantidad baja de fascismo. Un 10% de fascismo igual. Sí, porque esto va a deconstruir casas independientemente de lo que opina la gente. Bueno, bueno, bueno. Que sí, que partida nueva. Ah, la traducción es maravillosa. Modo puntaje mayor. Muy buena. Excelente. 10 sobre 10. Esto es lo que hacíamos, ¿no? Lleva por puntuación. Sí, sí, sí. Pues esto, que vamos a intentar hacer un poco islicas donde vamos a asentar a nuestra gente e intentar que viva una vida plena. Bueno. Esa es tu opinión. Bienvenido. Mueve la cámara con estos botones. Bien hecho. También puedes mover la cámara arrastrando los botones. Quiero el botón. Wiii. Wiii. No intenta. Muéstrame que puedes rotar la cámara. Y esto creo que a ti no le gusta. Tienes que decirle, yo no te voy a hacer. No, la cámara se rota lo mínimo. Aquí entiendo que la tengas que rotar porque hay veces que hay obstáculos que es imposible no rotarla. Principalmente porque el tutorial no me deja. Pero lo mínimo. Esto no es como el Dorf Romantic que está prohibido. Aquí lo que está es restringido. Vale. Limitado. Vale. Igual si le de esto pasa al siguiente. Vale, gracias. ¡Más! Este juego va de más o menos... Espera, espera. Que hago la explicación. Vale. Este juego, no recuerdo muy bien cómo iba. De nuevo, una pandemia entera. Me ha borrado la mitad del cerebro. Pero tenías que ir eligiendo edificios y cuando pones un edificio de una forma correcta te da dinero y te da más dinero en función de los edificios que estén cerca de ese edificio. Bla, 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 bla. Resultado. Coger edificios te cuesta dinero. Poner edificios te da dinero. Llega un momento que te quedas sin dinero porque has cogido más edificios de los que has puesto o has puesto edificios más caros, lo que sea. El caso es que en ese momento te mueres. Y tu isla queda destruida y lanzada al vacío y lanzada al vacío de las islas y no puedes volver a ella nunca más. Ya hemos pasado el fascismo es que este isla que vamos a hacer como no traigamos una cabra. Yo sospecho que lo que vamos a hacer va a ser dar dos pasos para adelante y caernos por el borde. Contiene un leñador y un aserradero. Pues vamos a poner esto. Ah, vale, que he comprado el pack. Y no lo he instalado todavía. ¡Aserradores! Se te da la bonificación por cada leñador, almacén o estatua. ¿Qué son los números? No tengo ni idea. ¿Los puntos quizás? Pues te das siete de dinero si pones un leñador al lado de otro añado. Sí. Seis de dinero si pones un almacén al lado de... Del aserradero, sí. Cuatro si está cerca de la estatua y si pones... Aserradores cerca, todo mal. Ahí está. Solo cabe un aserradero en esta isla. Literalmente solo cabe un aserradero en esta isla. Mira el área. Más cero, más cero... Más cuatro porque hay árboles, entiendo. Pero el otro no me da más cuatro. Ah, por la estatua. ¡Ah, coño, una estatua! Me parece fijar que había una estatua. Recuerda que puedes rotar los edificios para que ese señor no se desbarranque nada más salir por la puerta. ¿Puedo rotarla? Me parece un poco importante. Es un dato de tema. Ya voy a poner... Uy, no, que me como los árboles. Como ese de los árboles es malo. Uy. ¿Tú quieres que...? Espera, hace un momento no estaba rojo esto. Ahora. ¿Ah? Pues así va a tener que ser. Bueno, pues así es. Tendrá que salir con cuidado. Que salga hacia la izquierda, no hacia la derecha. No es tan complicado. Leñador. Se uten una modificación por cada aserradero, estatua, árbol o cercanía. Se perden puntos por cada leñador. O sea, que son unos bordes los leñadores. Hombre, es que hay nueve árboles. Yo entiendo que compitan fuerte por los recursos. Espera, espera, pausa, pausa, pausa un segundo. Sí, yo estoy mirando los puntos. Perfecto. Dime. Si pones el leñador y tienes dos leñadores, lo suyo sería intentar encontrar un punto donde te quepan los dos leñadores cerca de las aserraderas sin que se peleen entre sí. Me hagas 19 puntos. Ah, no, no. Si te hagas 19 puntos, tira. No quiero yo tampoco coartarte la libertad. A ver. Vamos a poner este aquí que pilla el aserradero y la estatua. Eso está muy bien. Y... ¿Puedes pillar la estatua también? ¿Puedes pillar la estatua? Taparle la puerta. Bueno, no van a salir. No van a salir. O sea, abre la puerta y directamente te tiene, no sé, el váter del leñador delante. Bueno. Me parece un poquito añadir insulto a la injuria, por tu parte. No se te puede dar poder. Próximo nivel. Cada vez que alcances el puntaje al completar esta barra, perdona, esta vez lo has comentado tú, el tema de la traducción, obtendrás nuevos edificios. Es fin del juego una vez que te quedas sin edificios para construir. Pues me da más edificios. Paquete cervecero o agricultura. Yo creo que para hacer cerveza igual necesitamos algo y no sea madera. Deliciosa cerveza de barril. No de que la cerveza esté en barril, sino que la cerveza está hecha con barril. Uy, tenemos dos molinos. ¡Hombre! Dos molinos en una isla en la que caben un total de tres personas. Está muy bien. Puntaje de base. Se obtiene una bonificación por cada estatus en campo, centro de la ciudad. Fantástico. Vamos a tener un chistado. Uy, estoy pensando que si puedo ponerlo en cosas verdes, hay verde encima de las rocas. Claro que sí y va a tener que subir va a tener que subir el pobre labriego con violets. Maravilloso. Maravilloso. Porque además eso es el molino. O sea, que van a tener que subir los sacos de harina. Perdón, van a tener que subir los... Esto no, pero los campos igual sí que van a... Ay, no, mierda. Jo. Quiero pasar campo. Esto te lo voy a decir desde el total respeto y el cariño que me mereces. Si fueras líder de cualquier tipo de grupo humano voy a decir alcalde, jefe de la tribu, lo que sea, se rebelarían contra ti en el día 3. Eso es bastante cierto. A ver, quiero aprovechar la estatua. Pues lo voy a poner aquí. Vale. Y el otro... Pues también, ¿no? ¿Te acuerdas un poco más? Bueno, puedes tirar por el borde yo creo que... ¿Puedo poner en la playa? No. Ah, lo que pasa es que pierdo una roca y si luego me dan un mason o algo por el estilo estoy sin rocas. Claro, no puede ser, no puede ser. Ay, ¿qué? Me quita... No, aquí. Van a... Es que la cantidad de puertas tapiadas que están en esta isla es un poquito, un poquito excesiva. A ver, a ver si puedo... Vamos a ver... ¿Tú ves a dónde da la puerta? Sí, todas van afuera. Pero que no la puedo abrir, no puedo abrir la puerta. Oye, es verdad, que no había quedado hacia aquí esto. si lo toco no lo puedo girar. No. No. Ah, bueno, pues nada. Ahora viven así. Maravilloso. Sabes que estás haciendo otra vez la del Dorf Romantic de vista satélite de la situación y luego evidentemente así te quedan las puertas que dan directamente a la pared de enfrente. Ay, que no quiero romper rocas. Una. Otra. Uy, cosas. Vamos a hacer primero cosas. Ah, claro no, cosas primero. Paquete urbano o paquete cervecero. ¿Qué queremos primero, la cerveza o la gente que se la puede beber? Hombre, van a estar los dos leñadores y dos molineros ahora mismo contentísimos de la situación. Pues venga. ¿Quién necesita cerveza? ¿Campo de lúpulo? ¿Dónde duermen? Pues posiblemente en la playa. Esto es un campo. Y se tapan con la vida. Esto es un campo de nada. Simplemente es un campo. De nabos. Y este es el de lúpulo. Sí. Y necesita estar cerca de la cervecería. Un oasis. Esto es un oasis. Mira, está rodeado de agua. Hombre, no sé si lo recordaré. sí, efectivamente, es como funcionan los oasis. Los oasis, efectivamente. ¿Cuándo ha aparecido un leñador? Hombre, ha oído que en la isla hay hueco para leñadores, nueve árboles y cerveza y ha dicho ¿Pero la estatua? Pero vamos a ver. Los puntos de la estatua. Pero, ¿sabes que podrás coger los puntos de la estatua más adelante con otra cosa? No tienes por qué cogerlos ya con esta cosa. ¿Qué dices? Le voy a dar a este señor un campo. Bueno, pónselo directamente en la puerta al leñador para que salga y se tropiece en un repollo. Y si le pongo aquí ya no llega. Tiene que ser tan por aquí pues va a tener que ser aquí. ya le he pisado en el campo, no pasa nada. Que sí, que sí. Totalmente bien. Ahí sí, tengo más. Da igual. Primero el lúpulo, que si no, no hacemos la cerveza. Tiene que ser en esta forma concreta. No me rompáis los árboles. Este. Y esto. Ya está. Fantástico. Maravilloso. Excelente, excelente. Un leñador. No puede estar cerca del otro leñador. Ah, la estatua está perdida. Pero tiene que estar cerca del aserradero. ¿Dónde está el aserradero? Pues abajo, pegado al otro leñador. Pues está jodida la cosa. Venga, dale. Un besito. Y, y, y me da. ¡Nada! ¡No! ¡Jo! ¿Qué? Nada, nada, nada. Nada, es que el aserro me da 5 pero el otro me quita 6 así que no tiene... Claro, claro, claro. Efectivamente, efectivamente. Nada, tiene que estar cerca de los árboles y ya está. Aprovecha este árbol. ¡No! El otro leñador. Ahora, aquí. The sweet spot. Ah, mira. Más cosas. Bueno. ¡Coño, un chamán! Pues, ¿por qué no? No le gustan los masones, los centros de la ciudad y los otros chamanes. Hombre, pues se pelean. Claro. Ah, pero aquí está el centro de la ciudad. Claro. Una casa y una mansión. Pues no me interesa hablar de la mansión. Pero los chamanes tampoco, estoy muy seguro yo que me interesan. Yo creo que personas que vivan en esta isla van a necesitar un poquito de consuelo espiritual. Pues venga, un chamán. Más aserraderos. Ah, bueno. Pues mira, fantástico. Es aserradero para este. Voy a dejar un poco de espacio por si viene un mason. Bien. Bien, bien. La puerta no está yendo al acantilado. Totalmente. Todo bien. Todo fantástico. Y otro de estos que no es... Uy, madre mía. Gira la isla igual. Puedes encontrar alguna forma de poner la parte allá del acantilado para que se tengan que tirar con una cuerda y hacer rap para venir a trabajar. No, yo creo que vas a tener que ser aquí. Vas a tener que ser aquí. Vale, y una pregunta ¿y cómo llegan? Cuéntame. Cuéntame, ¿cuál es tu plan? Ya salen y suben a la pared. Pero al revés, que es que... ¿Qué? No entiendo. No, es la puerta hacia el sitio de trabajo. Ah, claro. Y tienen las cuerdas directamente y van a subir para arriba y para abajo. Entiendo, entiendo. Totalmente correcto. Es verdad, tienes razón. El resto de sitios me da puntos negativos. Totalmente cierto. Ya está. Uy, el chamán, es verdad. Por el chamán pues va a haber uno cerca de... Uy, me da tres por el salario. Por las flores. Ah, flores. ¿Qué te has estado pelando sin toni son? Porque como eran flores no te importaban un culo, pero... Es verdad. Pero hay flores. Totalmente cierto. Y veinte puntos. Espera, ¿vas a poner la casa del chamán en una pendiente, en una cuesta, la vas a poner a 45 grados, la casa del chamán? No veo el problema. Pero escúchame. Si da veinte puntos es que es bueno. No. Y ahora al otro lado. Me había dado cuenta que estamos jugando a concejal de urbanismo simulator. A ver... Mira, si ha querido ha sido algo. No. Creo que solo va a haber un chaman en esta isla, ¿eh? A ver... Más lúpulo, pues más cerveza. Puedes ponerla por aquí. Si me cargo un árbol pierdo puntos de esos o ya están puestos? Ya están puestos. Uh, bueno, pues adiós a los árboles. Te cargas puntos futuros. ¿Cómo que futuro? Pues habrá cosas que te den puntos por árboles y ya no habrá árboles. Vaya, hombre. Me gusta mucho porque te he dicho esto porque si no habrías pasado a cuchillo a todos los árboles de la isla porque total no es como si tengamos una economía basada en la leña ni nada de esto. No, ahora estamos convirtiendo en una economía basada en la cerveza. ¡Oh, venga ya! ¡Por tres puntos! Voy a poner un campo. Muy bien, muy bien. ¿Qué haces? Por aquí. Todo bien. Todo correcto. Todo muy correcto. ¿Qué más me dais? Una granja de algas. Esto tiene pinta de estar en el agua así que lo voy a aprovechar, ¿no? Venga. ¡Uy, uy, uy! Bueno, 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 bueno. ¿Por qué la granja de algas? ¿Me da lúpulo? No, eso es el campo de lúpulo. Sí, pero yo he comprado esto y me han salido más cosas. Porque cada vez que desbloqueas un edificio nuevo te da algún edificio basado en lo que ya has elegido. Pues se supone que has basado tu economía en eso. Claro, sí, se supone. A mí eso no me lo han explicado. A ver, granja de algas. Ah, mira, no. La granja es la plantación. Oye, la plantación es esto. Sí, fantástico. Y la estatua, por supuesto. No sabes si la colocamos por aquí. Uy. Vamos, que hay que girar. ¿Cómo se pone esto? ¿Esto se pone en el agua? No. Sí, se pone en el agua. ¿Por qué negativos? De base. ¡De base menos uno! Por existir. Pero si lo pones al lado de una planta de algas te da nueve. Que no está mal, ¿eh? Sí. Sí. A ver, la granja. La única forma de aprovechar las plantas es así. Vale, pues muy bien, porque va a ir la granja de algas directamente a poner y bajar las algas en una piedra. ¿No podrás subirla en la piedra, pregunto? Sí. Muy bien pensado. Nada, un placer. Es que me parecía un poco importante que el brajito de la granja de algas llegara al agua, ¿sabes? Sí. Oh, no puedo ponerla. ¿Verdad? 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 ¡Ja, ja! ¡Torio! Pues sí, sí, no está mal, no está mal. Bueno, yo creo que aquí... ¿Oye, esto? Esto es que ya has terminado la isla. Bueno, has conseguido un ecosistema sostenible en esta isla y entonces el juego considera que te puedes ir a joder la siguiente. Claro. Voy a hacer más cerdas. Vale, me parece bien. ¿Y después lo voy a echar? No, aquí no llego hasta la... Pues aquí mismo. Y otra, venga. Más cervezas, 19 puntos. Toma ya. ¿Me cojo aquí o me los guardo para la siguiente isla? ¿Esto se guarda o...? No, empiezas... Tira la isla al vacío y... Bueno, pues... Pero en la siguiente isla creo que como no es de tutorial pues te desbloquean más objetos, más cosas, más... Ah, mira, me cargo esto. Venga, jaja. Toma, puntos. ¿Puedo poner esto si quiero, no? Sí. Lo voy a poner aquí. Que no soy hermano. Al lado del leñador para darle... para hacerle psicoterapia. Donde nadie me quiere... Bueno, eso es verdad. Bueno, esta isla la he decidido pruebas. Espero que me veáis bien. Venga, Deo. Continuarás en una nueva isla misteriosa. Mantendrás tu puntaje, pero no podrás volver a la isla actual. Porque la van a reventar. Porque me van a linchar como vuelva yo por aquí. Vamos a la siguiente isla. Esperemos que no encontremos a... a un mapache que me quiera cobrar por hacerme una casa. Bueno, creo que eres el mapache. Eso es. Oye, entonces tendré que pagar nada, pues el puntaje se queda. Pues esta es tu isla. Tienes una montaña, otra montaña, un cachito del medio. Tengo una... Una playa bastante larga, un montón de rocas por la parte de atrás. Vamos a hacer... No puedo hacer... No puedo hacer más vista satélite. Bueno, es que se nos faltaba, ¿sabes? Va a ser un punto la isla. Y tienes una islita secundaria. Te iba a decir... Uy, oro. Oro, oro, oro. Aquí hay ir a un chamán. Será el ermitaño el que tienes que hacer el peregrinaje para poder hablar con él. Tienes otra isla en la parte de allá. ¿Qué dices? ¿Y siempre? Pues dos chamanes. Pues estupendo. Ya no el peregrinaje. Tienes que hacer la vuelta al mundo de Willy Fogg. ¡Mira otra! ¡Hombre! ¡Para hacer chamanes! ¡Dos chamanes! Bueno, aquí hay mucha agua, yo pondría... Bueno, la arena no va bien con esto, ¿verdad? La arena para los cultivos. Creo que no puedes poner campos en arena, pero no soy una experta. Pues voy a poner esto. A ver si lo podemos ahí. ¿Dónde está? Me equivoco el botón. ¿Dónde está? Aquí está. Un poquito quizá lejos. ¿Sí, no? ¿De qué es el mar? Y tan lejos, es que... ¿Qué va? Es que no... No lo puedo poner aquí. Es que te prometo que vas a poner una granja de algas arriba en la montaña para que la gente que está cultivando algas tenga que coger, meter las algas en cestitos y llevárselos, coger el metro que vas a construir para llevar las algas parte arriba. Es algo que podría pasar, sí. No, como que casi pasa. Es verdad. Que solo la vergüenza en el último segundo te ha impedido que pase. Pues hemos perdido, creo. Ah, no. Uf, qué justico ha ido. Industria ladrillera. Hombre, por roca hay. ¿No te resulta un poco inquietante que el juego no pare de ofrecernos paquetes de leñador? ¿Esta se te ha ocurrido ahora o la estabas guardando desde hace un rato? Soy inventiva constantemente en tiempo real. Bueno, ¿qué queremos? Voy a poner ladrillos que no lo hemos hecho todavía. Y que así no tienes que decir en alto que quieres paquete de leñador. Bueno. A ver, ¿qué le gustan a los ladrillos? ¿Masones? ¿Esto no es un mason? No, es un alenero. Ah, pues mira, puta madre. Que la estatua no la vamos a poder aprovechar. No, no, el juego ha visto lo que estabas haciendo con la otra estatua y ha dicho, mira, ¿sabes qué? Mira más salgas, pues voy a poner ahora. Muy bien. ¡Papargas! ¿Y esto? Pues has llegado a más solo a base de algas, ¿no está nada mal? Pues vamos a ver qué nos dan. Estarás haciendo una cantidad de sushi infame. Me falta la piscifactoría para eso, pero bueno, ¿hacemos un pueblo aquí de verdad o...? ¿Se puede hacer sushi de algas? ¿Veganoses y ten? Eso, bueno. ¿Paquete urbano o paquete lañador? Hombre, pues yo te comentaría, o sea, quiero decir, sin tener nada en contra de lo rural, un paquete urbano siempre entra bien. Bueno. Centro de la ciudad. Hemos empezado 2021. Tan bien que he dicho que hemos empezado 2021 y empezado 2022. O sea, this is the level, Sweet Marie level. Uy, las mansiones. Me acuerdo que en la partida anterior poníamos las mansiones lo más lejos posible de todo porque no nos gustaba la gente con mansiones. No, de hecho, creo que no era el caso. Ah, no, lo que hacíamos era ponerlas frente a frente para que si salías de una mansión tuvieras que entrar en la onda. Para salir de tu casa tenías que pasar por 15 casas. Sí, y va a suceder. Si tienes una mansión te lo mal. Hostia, a esta gente no le gustan las joyerías. Ni las murallas. Ni las murallas. A este no le gustan los circos. Ni las murallas. ¿Por qué no le gustan las murallas si las ciudades necesitan murallas? Que si no vienen los piratas. Pues no le gusta estar al lado de la muralla. Me gusta que otra gente esté al lado de la muralla. Claro, claro. Toma, gente. ¿Dónde vas a poner la ciudad? Hombre, pues yo diría aquí. Por favor, hay que aprovecharla. Pero en la estatua hay que aprovecharla aquí. Pero que luego hay muchísimas cosas que te dan puntos por centro de la ciudad y como no las construyas en mitad del barranco no vas a poder. ¿Aquí? En el sitio que maximicen la cantidad de... Aquí no hay más puntos. O sea, aquí ya no hay... Centro de la ciudad, ahí arriba en el monte. ¿Aquí la quieres? No, no, no. ¿Dónde la quieres? Donde tú quieras. Eres tú quien está jugando. Pues aquí. Vamos a construir marinador. Ladrillos. No, primero el arenero. Joder, el arenero es gigante ¿es costo? Lo pones aquí en medio. No. Es que para aprovechar el máximo de arena... ¡Ah! De arena posible es que no... Piensa que el arenero luego te dan menos puntos y lo pones cerca de otro arenero. Ah, sí. Lo propone la excepción del arenero. Es verdad. Nadie odia a los areneros, ¿verdad? A la mansión le gustan un montón de cosas. Nosotros areneros. Da igual. Bueno, pues vamos a poner un arenero aquí. Lejitos. Y otro arenero. Uy, no, esto tenemos uno. Esto es una fábrica de ladrillos. Lo vamos a poner cerquita. ¿Dónde está la puerta? Es que sea fácil que vayan a trabajar. Está bien, está muy bien, está muy bien. ¿Mansión? Pues sí, a la mansión le gusta así. Vamos a hacer el tétric. ¿Dónde está la puerta? Aquí. ¿Dónde está bien? Pero que hay que optimizar el espacio. Hombre, a ver, pero hay unos límites. Una cosa es optimizar el espacio y otra cosa es que literalmente para entrar a ver si les gusta la casa para comprársela o no tengan que abrir un agujero en el tejado. Es que las ventanas tampoco pasa a una persona. ¿Pero qué ibas a querer pasar por una ventana? La ventana está para mirar por ella y no para pasar a todos. ¿Por qué está pillada la puerta? No, está aquí la puerta. Y la otra está aquí. Uy, no. Está aquí la puerta. Sí, y va a durar ahí tres segundos sin otra casa encima. ¿Por qué la casa es más grande que la mansión? Aunque es más putre, eso es verdad. No es más grande. Lo que se me hace raro es que a las mansiones no les disguste tener casas cerca. Hombre, los criados tienen que venir a alguna parte. Ah, claro. Porque hay una caja delante de la puerta y yo no he sido. Igual, esta es la típica de cuando vas a reservar sitio en la biblioteca que dejas la chaqueta para que nadie se siente. Pues creo que lo que han hecho los de esta casa ha sido poner una caja delante de su puerta en la esperanza de que no les pongas otra casa. Tiene otra casa. Pues venga. ¿Qué nos dan ahora? ¡Un masón! Hombre, un masón. Pues un masón, que es nuevo. ¡Dos masones! La fábrica de ladrillas, pues venga. Me gustan las rocas. Pero espera que habrá más cosas, ¿no? La estatua, el almacén, la torre, el mercado, el centro de la ciudad, plataforma 2, o sea, plataforma, templo y muralla. Ajá. Y nos gustan a nosotros masones. Vale. O sea, bueno, yo no sé. Pero tienes que poner, creo que pegado al acantilado. ¿Tengo qué? Sí. ¿Qué? Ah, tiene. Vaya, hombre, esto es mal. Hombre, no, porque ¿sabes lo que estaba al lado del acantilado? ¿Qué? La estatua. Ah, bueno, sí. Pero lo que no hay, no son las fábricas de ladrillos. ¿Qué lo ponemos por otro lado? ¿Lo ponemos aquí? Pues, por ejemplo. ¿Dónde está la puerta? La que pueda salir. No hay puerta. Solo hay ventanas. No hay puerta. O sea. ¿Qué no hay puerta? Bueno, eso quizás son puertas. No. ¿Qué es un mason? Ahora igual me estoy confundiendo a que es un mason. Es una mala tradición de Mason. Que es básicamente cantera. Pero tiene que haber una puerta en la que entrar y arreglar la rueda esa si se rompe. Pues supongo, sí. efectivamente y gente que trabaje dentro de este sitio picando piedra. O sea, es el momento del avión 12. Claro, porque lo has acercado al... Pero que no vuelve a salir, digo. Ah, pues no sé. Ahí. Ahí. Pues nada. O sea, ahí está este pobre señor que para ir a trabajar tiene que... Si giras la isla por el otro lado, ¿no? La puedo meter dentro de la isla. Sí, 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 totalmente, totalmente. O sea, demostrarle al otro mason que no tiene el peor trabajo de la isla puedes hacer. Mira, ahora esto es técnicamente una puerta. Que para llegar hay que escalar tres tablones clavados, es verdad. Y ahí. Pues Marina, no. Uy, está cuadrada por aquí. No estoy tapando ninguna puerta, no te me puedes quejar. Tampoco está cerca del centro de la ciudad. Ay, Dios. Bueno. Ahora sí. Pero, espera, vamos a ver, vamos a ver, hablemos de esto. Mira, directo al centro de la ciudad. Ah, muy bien. Esto en Airbnb te sacas una pasta. Esto es literalmente la misma casa. Estas eran las palmas. Y no va al centro de la ciudad. Ay, ¿por qué? Que si la pongo aquí. Bueno, a ver. Pero me gustan también las mansiones. Tener más mansiones. One of us, one of us. La voy a poner así. Bueno, aquí. Hay que poder mirar. Al centro de la ciudad. Cago en la... Bueno, pues aquí. Pues ya está. Es un callejón, es un callejón, pero pueden entrar y pueden salir. De perfil. Yo voy a poner leñadores. Venga. Te iba a decir que no hay no hay leñadores en esta isla y hay al menos nueve árboles. Es verdad. Más mansiones. Podría hacerlo, pero no lo voy a hacer para que no tenga que... Ah, bueno, claro, no. No. otra mansión. Tienes puntos, colega. Tienes más mansiones que casas. Esto es otro centro de la ciudad. Igual debería haberlo puesto antes. ¿Dónde ponemos el centro de la ciudad? ¿Aquí? Aquí no podemos aprovechar la nieta. Bueno, a ver, que es que con estas montañas tampoco es que podemos saber mucho, pero igual lo podemos poner aquí arriba. Claro, claro. ¿Al leñador le gusta el centro de la ciudad? No, le da todo igual. Tenemos marinador de arriba y marinador de abajo. Pero es marinador y montañador. Ah, claro, no, sí, efectivamente. No, el problema es que aquí ya menos leñadores, realmente. Voy a poner aquí. Voy a poner aquí un poco. Y aquí, el aseradero, justo aquí, en el centro. Que te amas cero, porque ahora mismo no hay ningún leñador. Claro, probamos leñador de abajo. Ponemos el leñador primero. No te carguen árboles, es un leñador. Son 10 y creo que ya no voy a poder sacar más de aquí. Y el otro leñador. 14. Pues aquí está. Pues muy bien, muy bien. Y ahora, es el aseradero en medio. Y casitas. Casitas de montaña. Pues estupendas. En Airbnb también me han hecho genial. Pues la cerveza, ¿no? O la agricultura. A ver, ahora mismo lo que tienes para comer en esta isla es arena, algas, piedra. Me has dicho que con la gas hacía sushi perfectamente y es que no veo el problema. Hombre, pues si vale, hay que cultivar arroz. Molino. ¿Dónde ponemos el molino? ¿Dónde ponemos el molino? ¿A qué barrio dedicamos al molino? No le gusta la arena al molino. Pero ahí vas a poner un molino en la arena. Yo quería saber qué quería el juego. Bueno, ponemos aquí. O lo pones al lado de la estatua. Ah, claro. También me da por el... Mason. Al molino le gustaban los campos. Sí. Yo creo que aquí igual sí que me voy a cargar vacío las otras. Uy, solo tengo un campo. No sé yo si pones más mansiones. ¿Eso son casas normales? Sí, ya, porque casas normales es algo que pones. Pero no sé si pones más mansiones. Oye, esta casa está de puta madre. Está guay, sí, es una L del Tetris. No está por la puerta. No es verdad, es verdad. No está por la puerta. Vamos a poner una mansión aquí, un poco alejada. Se vea la puerta para que el abriero sepa que está ahí. ¡Ay, donde voy! Para que el abriero sepa que está ahí y para que la gente pueda entrar en la casa que han alquilado. Entiendo. Ahora es suya, ahí ya. Sí, suya de ellos. Hombre, un chamán. Yo he visto flores por ahí, así que las voy a poner. Dos chamanes, de hecho. Vaya. A ver, flores. ¿Puedes aprovechar esas flores también? Ay, no. No he llegado. ¿Tú no querías poner el chamán en el perdidor una isla de silla? Sí, pero aquí hay flores. Vale, 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 vale. Voy a ponerle otra y venga, ya está. Vale. ¿Qué? ¿Me lo has dicho? Primero que sí, luego que no. A ver. A ver. Ahí te da menos tres. Porque está contra el otro. es que estoy intentando irte más caca que allí. Hay piedras. ¡Ajá! Volve. Y esa mansión se despiertan por la mañana a tomar el café. Se toman el café como pueden. Se hacen una tostada. Más mansiones. Mira, aquí. Pero no están doscientos ciudades. Uy, se me ha escapado, ¿eh? Dime, creo que me quieres decir algo. ¿Puedo notarlo? Yo si fuera la gente del Islambus. Te buscaba con antorchas, de verdad, ¿eh? ¿Cómo salen de esas casas? Explícame. ¿Cómo salen? Con la puerta. ¿Qué puerta? ¿Dónde puerta? Están a otro lado las puertas. ¿Queda la otra puerta? La puerta de la otra puerta. estás hasta aquí. ¿El centro de la ciudad? Sí, no, el centro de la ciudad es otra cosa. El ayuntamiento ya no se puede entrar. Si alguien quiere pedir un permiso de obra, ¿qué hacen? Rezan. ¿Qué van a hacer? ¿Van a salir del ayuntamiento decirles que no puedes? ¡No! Es un plan perfecto. Espalda contra espalda. Oye, hace un momento que está, está, está. Porque está en el centro de la ciudad. Ya, pero, bueno, ya está. Pues hemos perdido. ¿Qué pasa? ¿Vinma? No. Nada. ¿Se le puede hacer? Ah, no, captura esa apuntación y creía que le podías hacer una captura a la isla. Claro, para colgarla en la Wall of Shame. Creo que en la otra puerta se nos dio mejor. Miradme un favor. ¿Va a empezar? Ah, no, este es el puesto, no... ¿A empezar? No, este, 2030, sí, mejor, se nos dio qué. Dime. ¿Para empezar? Empieza otra. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro que quieres que empiece otra? Empieza otra y lo haces bien. ¿Esto qué es? Ah, la tabla que da la fisiculación. Hombre, Chocoslip me ha ganado. ¿Qué cabrito, Chocoslip? Oye, ¿por qué me ha ganado hacer mi misma puntuación? Porque igual ha puesto las puertas dando... ¡Chijón, recuento! Igual no ha habido una revuelta popular por no poder entrar al ayuntamiento. ¿Cómo va a haber una revuelta si no se puede entrar al ayuntamiento? La gente de fuera la que no puede entrar. ¿Y qué más les da? ¿No pueden tomar el asiento de poder porque no pueden entrar? No, no pueden hacer nada. No pueden ir al otro ayuntamiento, de hecho, pueden ir al ayuntamiento de un montañador. Claro, pueden ir a montañador y decir, oiga, que en marinador tenemos un problema. ¡Adiós! Que es que nuestro concejal de urbanismo está mad with power. ¿Pero qué es esto a mi lado de isla? Esto va a ir excelente, va a ir magnífico. No, no quiero el tutorial otra vez, no jodas. Pero esto se podría quitar, creo. Magnífico. 10 sobre 10 ahí. Vamos a ver, voy a quitarlo del tutorial, el tutorial ya lo hemos hecho. Fuerzo. No me líes otra vez. Te voy a dar una partida o quieres hacer la isla pequeña. Tira, tira. Venga. Adiós isla pequeña, a ti no te construyo. Islandes. Pues otra isla pequeña. Magnífico, magnífico. Nos ha tocado la isla con forma de su fle. Van a ser todas así, ¿eh? Bueno, pues al menos no hay tutorial. Bueno, leñador, yo creo que vamos a empezar por el leñador. Venga. Al menos hay más de nueve árboles. Eso es una mejora con respecto a islas anteriores. Eso es verdad. Venga. Venga. Ahora, el otro le añador poca cosa va a poder haber. poca cosa va a poder haber. deja de hecho el punto. Está bien. A ver, yo me lo puedo poner que no moleste al otro. No. Aquí. Justico, justico. El número grande sobre tu edificio demuestra cuántos puntos. Esto no lo hemos leído antes. Los números pequeños demuestran cómo se compone el puntaje. ¿Y cuánta gente quiere matarte en ese momento por la colocación de ese elixir? Entonces, ponerlo así. Nadie me quiere matar. Y está contra el acantilado. Y no consigue ningún punto. Es verdad. Tú me has dicho que era la gente que me quería matar, no los puntos. ¿Por qué me engañas? No pasa nada. No pasa nada. Si haces un fact-checking, verás. Si lo pones un poquito más adelante, pilla al lado de la estatua que te acuerdas que te gustaba mucho la estatua. La verdad. La verdad. Estoy intentando dejarlo por si viene más leñador. Aquí. No me he fijado. No me he fijado. No, no, no. Ya. Espero que esa persona tenga una escalera muy larga. Es un leñador, ¿se la puede hacer? Es que no, que no sé. Cerveza de agricultura. Si pones cerveza en esa isla ahora mismo la posibilidad de accidente laboral que te reduzca en muerte es un poco alta. Bueno, vamos a poner aquí porque me gusta la sal. Pongo más lejos. No tienes por qué echarte pa'lante como una abuelica míope perdida en plan puedes hacer zoom que la gente incluso lo verá en YouTube. ¿Sabes YouTube? El vídeo. Ver YouTube. ¿No te has pensado? ¿Qué plantación tan bonita? ¡Qué hagas zoom! ¿Paquete urbano o paquete cervecero? ¡Zoom! Ya está hecho. Gracias, muy amable. Pues, pues no sé. Yo ya sigo pensando personalmente que poner cerveza en estas condiciones laborales es un problema. Bueno, tanto ciudad. Oye, pues en el centro está. Pero piensa que alrededor de eso vas a querer encajar 200.000 casas como si fuera un Tetris y ahí no hay mucho espacio para encajar casas como si fuera un Tetris. Ya. No hay espacio en la isla para encajar nada. Bueno, lo puedo poner aquí. Tengo que dejar también con la tarta. ¿Qué más hay? Aquí. ¿Qué más hay? Otro molino. Otro molino. Fantástico. Está aprovechando los campos. Efectivamente. Y la estatua. Y embarrancándose. Me juego algo, me juego algo, me juego algo que el molino las aspas se dan contra la piedra según va girando. No, no, mira. Bueno. Bueno, se hace un agujero en esa piedra, no pasa nada. Yo ahí veo como se corta ligeramente. Se hace un agujero en la piedra y para que pase justo y ya está. Todos son trabas. Todos son trabas a la evolución. Te juro que yo no sé si te ha mordido que la traba o qué te está sucediendo. El progreso. Trabas al progreso. Ah, bien, gracias. Mansiones. Pues no sé. Ay, no, que lo hemos puesto abajo al final. Oye, antes eran moradas y ahora son azules. Claro, porque esta isla no es naranja. Estamos en Grecia. ¿Dónde está? Ahí está. Pues me voy a cagar los árboles. Pues mírame. Mansión. Oye, y mansiones de forma normal. Porque es que te han puesto el patio este de mierda aquí y claro, ¿cómo se pone esto? Mira, lo voy a poner así. Y la estatua, pues mira, sí, fantástico y no se tapan las puertas. Oye, yo no sé el que ha diseñado el juego así. Mira, la puerta está ahí. Pues venga. Pues claro. Y no tapó ninguna puerta. El ayuntamiento es la puerta del ayuntamiento que te estás poniendo un escalón delante. Bueno, que lo esquiven. Espero que la puerta del ayuntamiento se abra para adentro. Voy a coger un chamán. Mira, tenemos puntos para coger otro pack de estos. ¡Oh, pescador! Este es nuevo. Eso está muy bien. ¿Cómo que es el centro de la ciudad? La ciudad está muy lejos. Parece que... Uf, tío. Este ha sido tu error a subir del agua. Tiene que ir al agua. Tiene una barquita. Oye, yo no he creado esa puerta. O sea, ¿cómo se llega a esa puerta? No hay escalera. Yo no he sido, ¿eh? Se llega una única vez. Te tienes que tirar desde la piedra de arriba. Posiblemente con una cuerda y gritando a lo tarzal. Podrías irte a otra isla, así. Vamos a completar esto. Tenemos estos puntos, los hacemos. Vale, vale, vale. A los peces... ¿Esto le gusta algo? ¿Le gustan los otros peces? Creo que el centro de la ciudad. Vale. Y se enfada con otros pescadores por existir porque le coartan su libertad de pescador. Bueno, pues venga, vamos a poner un montón de ansiedades. Venga. Si nos vamos a ir de aquí a aquí solo estamos consiguiendo los ingresos de construir todo esto y entonces nos vamos a otro sitio. El progreso... Es que es el progreso. Es que yo no... No, no, no entiendo. No entiendo porque no te gusta, Mira, un chamán. Voy a aprovechar la estatua y todo. Y campos. Mira cómo hay todos los campos. Un campo aquí, un campo aquí y otro campo aquí. ¿Podríamos poner más cosas en esta isla? ¿Podríamos poner más cosas en esta isla? Vamos a poner más cosas en esta isla. ¡Una fuente! ¡Qué guay! ¿Qué más nos dan? Una choza. Una choza es una casa pero en peor, ¿no? No le gusta en la red tampoco. Es una casa de playa, una choza. Yo voy a poner una fuente. ¿Cabe ahí la fuente? No, la respuesta es no. No cabe ahí la fuente. Pero aquí sí. ¡Uh! 22 puntos. Que no está mal. No está mal. La fuente en las afueras de la ciudad. Que si saltas por encima de todos los tejados puedes llegar a la fuente y ya te tienes que duchar directamente. Voy a poner la choza. Me hace falta ponerla ahí. ¡Uh! Es súper grande el área. No, no llega. No le gustan los árboles. Oh. ¿Por qué? Ni los aserraderos por motivos que desconozco. Ni los leñadores. Tan chudero. Mira, vete a la playa de parte de allá porque creo que no le gusta a la gente. Pero sí le gusta al centro de ciudad lo cual es curioso. No le gusta el molino tampoco. Son cuatro puntos y lo que le gusta al centro de ciudad la estatua. ¡Ah! Le gustan los chamanes. Y el pescador igual la puedes poner en un... Igual la puedes poner ahí. A ver, el molino me va a quitar... ¡Uy, uy! Mira, mira. Ocho puntos. ¿Por aquí qué es? Mira, mira. Ocho puntos. Lo voy a poner aquí. Igual la puedes poner en esa piedra que está ahí sola. Cuatro puntos. ¡Poder, puedo! Pues ocho puntos y... No le molestan a nosotras chotar. Pues ocho puntos más. Ah, muy bien. Te montas unas barrio de favelas directamente. ¿El chamán? Pues mira, 17 puntos de chamán. ¡Fantástico! O sea, mira, 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 voy a poner un poco esto. ¿Es esto algún tipo de castigo? Yo quiero que quede. Sí, tío. Mira, ahí sí, tío. Si he hecho algo me lo dirías. Mira, esto aquí no cabe. Seguirías poniendo casas sobre encima de la casa. la mansión. Esto no cabe. ¿Pero que ni siquiera la has puesto alineada? No, claro, porque ahora ya estoy en plan mira, vamos a terminar con esta y nos podemos ir a la siguiente isla antes de que llegue la citación del juzgado. Porque el tema está que si nos cambiamos de isla ya no nos pueden acusar de nada de esa isla porque hemos cambiado de territorio. Mira, vamos a hacer algo. Vamos a cambiarnos de identidad para que no puedan encontrarnos. Vamos a hacer una cosa. Dime. Vamos a parar a la isla buena. Vamos a parar el capítulo aquí. Mira qué grande es. Qué espacio tiene. ¿Qué es esto? Aquí hay que hacer el templo, los sacrificios. Antes de que te muerda una oreja. Vamos a parar. Yo estoy jugando como el juego está programado. YouTube. Voy a hacer el mayor esfuerzo posible por no eviscerarlo con una cuchara. Te lo prometo. Te lo prometo. La próxima. La próxima.